Mi amor es invisible, no proyectas sombra Lo aguanta el sonido, lo cabe en tu idioma No puede ser dicho, no a quien lo traduzca Nadie lo ha visto, se mueve sin forma Es honesto, perfecto y valiente No sabe de tiempo, mi amor permanece Aunque caigas, mi amor se hace fuerte En cada fracaso, mi amor es paciente En el caos, mi amor siempre lucha No busca lo suyo, mi amor no renuncia No se arrepiente, mi amor no se agota Si te alejas, mi amor no abandona Te persigue, nunca olvida tu corona Te sostiene, te perdona No se rinde, tu pecado no soporta Mi amor infinito, se renueva cada hora No tiene envidia, no es aparente Todo lo espera, por eso no se panece Te justifica, no desfallece No se irrita porque ama simplemente Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor Mi amor es invisible, no proyecta sombra No aguanta el sonido, no cabe en tu idioma Es honesto, perfecto y valiente No sabe de tiempo, mi amor permanece Aunque caigas, mi amor se hace fuerte En cada fracaso, mi amor es paciente In the 17th chapter of St. Lucas is written The kingdom of God is within man Not one man, nor a group of men But in all men, in you You, the people, have the power The power to create machines The power to create happiness You, the people, have the power To make this life free and beautiful To make this life a wonderful adventure Then in the name of democracy Let us use that power Let us all unite Soldiers, don't fight for slavery Fight for liberty Mi amor es invisible, no proyecta sombra No aguanta el sonido, no cabe en tu idioma Es honesto, perfecto y valiente No sabe de tiempo, mi amor permanece Aunque caigas, mi amor se hace fuerte En cada fracaso, mi amor es paciente Y aún no permanece con fe La esperanza y el amor Y aún no permanece con fe El amor no es jactancioso No se evanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Mas se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser Ok, quizá piensen ¿Qué carajo acabo de ver? Está bien, algunos de mis amigos Ya habrán visto este video Lo subí hace casi un año En internet Pero quería subirlo otra vez aquí En este canal Para poder alcanzar a más gente Y sí, la canción es mía La escribí hace un tempito La música la hice en un programa Llamado GarageBand Es como día sin día De copiar y pegar loops De distintos instrumentos Pero a pesar de que es fácil Tiende a ser una pega súper tediosa Bueno, bueno Yo sé que muchos de ustedes No son creyentes Es obvio que el video Tiene una connotación cristiana Pero va un poquito más allá El video muestra un tipo Que está como súper perdido Pero de alguna u otra forma Se aferra a algo En este caso sería la fe Igual el video está como Lleno de simbolismos Y de secretitos por ahí Que puse Si los quieren pillar O indagar O generar teorías En torno a este personaje Ahí lo pueden escribir En los comentarios Estaría súper pronto Bueno, aún así Si no eres creyente Me gustaría que te quedaras Con el personaje Ya que nadie está Realmente solo Siempre hay algo De qué aferrarse En mi caso fue la fe En tu caso puede ser Otra cosa No lo sé Incluso si te sientes Que no tienes de dónde Aferrarte Cuando estás en problemas Aún así Te tienes a ti mismo Hacer ejercicio De respirar profundo Y te vas a dar cuenta Que el tiempo está corriendo Está pasando Estás vivo Y mientras haya tiempo Lo único imposible Es lo que realmente Nos intenta El mensaje de la canción Es invitarte A escribir algo En un papel Lanzarlo al viento Y esperar A que alguien te responda Puede que te responda la fe Puede que te responda Un ser querido Puede que te respondas Incluso tú mismo Pero el acto De escribir algo Y poner tu confianza En eso En que las cosas Van a salir adelante En que no estás solo Ese acto Vale mucho la pena Bueno El video da para más Interpretaciones Como tú lo quieras Interpretar realmente Tengo más canciones Si te gustaría Escuchar más De las canciones Que escribí Coméntalo O dale un like Y puedo estarla subiendo En los próximos días Así que Eso Ojalá es que Haya sido bendición Para tu vida Y nos vemos En otro video Tengo una chica vacilona Que dice a la moda Hola chica Vacilona Trararar En el video Tengo una chica vacilona Gracias.